¡Ey! ¿Qué pasa chavarilla? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War II, vamos a continuar, estamos en año colateral. La siguiente misión en esta campaña es el 18 de octubre de 1944. Octubre, aquí es grande. Los cartofes luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones, y no será la última. Bueno, ya en Alemania, después de la conquista de Marigny, de París y de todo allí. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está prestando factura a todos. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Rodinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Qué? A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no. Voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. Uf, qué duro eso, eh. Duro, duro. Venga, vamos. Vamos, Daniels. ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! Los aplastamos, pero siguen viniendo. ¡No aguantaremos mucho más! ¡Cartillería en camino! ¡10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Daniels! ¡Deniente Turner! ¡Necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Puedo ir al pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay Yellow Pearson y tú haréis la llamada! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Corre, joder! ¡Dale, dale al teléfono! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Ve del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal El primer pelotón nos necesita ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Poole ¡Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubriste este flanco hasta que volvamos! ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Hostias! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos a girar el tanque, tío! ¡Soy Pérez! ¡Soy Pérez, tío! ¡Pérez es un grande! ¡Pérez es un grande! ¡Y soy Pérez! ¡Tanque es hermano! ¡A la derecha! ¡Vale! Quería probar cómo disparaba esto ¡Y eso le estaremos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡Vale! ¡Ehh! ¡Pum! ¡Vale, bien! ¡Eso es de allí! ¡Venga, fuera todos! ¡Esto tiene que recargar! ¡Vale, fuego a discreción! ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Mueres, tío! ¡Arriba! ¡Tarde! ¡Me lo has dicho cuando he estado muertos ya! ¡Y vosotros morís también, tío! ¡Madre! ¡Que tengo un ametrallador y no lo sabía, tío! ¡Tengo un ametrallador y no lo sabía! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos un ametrallador y tenemos el... ...el sacolete es este! ¡Un parcerre nos saca por el frente! ¡Piso de arriba! ¡Vale, vale! ¡Donde, donde, donde! ¡No lo he visto, no lo he visto! ¡Vale! ¡Ese de ahí, no! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Me he crecado todo eso! ¡Vale, ¿donde? ¡Donde, donde, donde, donde! ¡Donde! Yo, la verdad, no sé dónde está Vale, no tengo ni idea de dónde está ¡Vale, no tengo ni idea de dónde está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, ya, muestra esto, tío! ¡Vale, venga, vamos! ¡A su lado derecho, a su lado derecho, a su lado derecho! ¿Dónde? ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pero esto puedo penetrar el blindaje del pancer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Madre mía! ¡Vamos a rodearlo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Nuestra ametralladora no puede dañar su blindaje! ¡Listo para disparar! ¡Buen disparo! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡El disparo ha rebotado! ¡Nos apunta! ¡Vale, ya, me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Sí! ¡Sí que nos apunta! ¡Tanque destruido! ¡Vale, tanque destruido! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Cómo ha estado esto, eh! ¡Rapson tiene una pinta de que ha muerto, eh! ¡Lo siento! ¡Estoy reparando! ¡Parece que Robson ha muerto! ¡Tanque, tanque! ¡Pierda a un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Y parada los datos! ¡Vamos a matar todos esos hoy! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, tío! ¡Tío, se ha quedado bloqueado ahí con algo! ¡Me cago en todo! ¡Me he quedado bloqueado ahí con algo, tío! ¡Vamos a traer Panzer aquí! ¡Madre mía! ¡El Panzer se ha golpeado por la derecha! ¡Nos están machacando! ¡Estamos en su punta de mira! ¡El blindaje delantero no pía el daño! ¡La mitralladora no puede con el blindaje! ¡Eh, vale! ¡Al lado! ¡Nos apunta! ¡Solo lo ha rozado! ¡Flanquea el tanque! ¡Pero cómo que flanquea el tanque, tío! ¡Sí hay dos tanques! ¡Sí me van a destrozar! ¡Sí hay otro por ahí! ¡Míralo! Vale, vamos a darle la vuelta, tío ¿Dónde anda? ¡Anda ahí! ¡Hostias! Pero ese es el de antes ¡Hay que alejarse de su vida! ¡Fuente disparate! ¡Ya me he dado cuenta! ¿Qué hace girando todo el tanque entero? ¿Pero qué hace? ¡Vamos a ver, tío, 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 tío! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Mal tiro! ¡Ha rebotado! ¡Ha rebotado! ¡Ha rebotado! ¡Puede que va a hacer por la izquierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos! ¡Sólo lo ha rozado! ¡Sólo lo ha rozado, dice! ¿Pero cómo que sólo lo ha rozado? Vale, está ahí cogido, ¿no? Porque no sé dónde está el otro No sé dónde está el otro Vale, he brindado a la izquierda Tío, me ha metido Me ha metido de lleno ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡Pero Dios! ¡Tío! ¡En serio! ¿Cómo que sólo lo ha rozado? ¿Pero dónde tengo que meterle los disparos? Me está jodiendo mucho, tío No sé De verdad que no sé dónde le tengo que disparar, eh De verdad que no sé dónde le tengo que disparar, tío No sé dónde le tengo que disparar No sé dónde está ahora mismo el otro tanque Y es que, tío A mí me meten y me quitan Me quitan de la hostia Y a mí me dicen que ha rebotado A ver, a ver, a ver No has perdido al enemigo El enemigo está allí Tranquilidad, eh Pérez Pérez, calma Vale, eh Está por aquí Está por aquí Vale, ahí está Ha pillado de lleno De lleno, venga Ahora sí, ha pillado de lleno Vale, vamos a flanquearle Vamos a flanquearle Venga, le venimos por aquí No se la espera No se la espera o sí se la espera Vale, vamos a ver No le tengo la mente de frente Le tengo que meter en el lado Vale Le tengo que meter en el lado Y no en la parte frontal Porque en la parte frontal No le hacen nada ¿Veis? Ahí Vale Madre mía Ya, ya Es que no sé dónde tiene la mira Ahora mismo, la verdad Estamos en su punto de mira Moveos Pero qué punto de mira Ni mierdas, tío Tanque enemigo destruido Vale, destruido uno Vale 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tío Vámonos Vale Hemos visto a este de aquí A ver si se mueve por aquí Madre mía Madre mía He perdido al enemigo Debo encontrarlo No has perdido a nadie ¿Veis cómo no has perdido a nadie? Venga Buen disparo Vamos a intentar esperarlo aquí Vale Madre mía Dime que hay un punto de control Vale, punto de control alcanzado Me pasa mal Darkwood White 2-7 a V-Line No resistiremos mucho más tiempo V-Line a Darkwood White 2-7 Rapson ha caído Solo quedamos nosotros Estamos de camino Madre mía, chaval Ha sido complicado estos tanques A ver, ha molado Ha molado pero Ha sido fácil, ¿eh? Te estoy reparando lo que puedo Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Fuera ya Fuera todos ¿Están todos muertos? Espero que sí Venga, venga ¿Qué hacéis ahí? Venga todos muertos Vale, parece que han caído todos ¡Ahí está el teatro! Parece que el pelotón de Turner Estará puro Tenemos un cuidado a armar ¡Delimitado a la banda impediato! Otro, en serio ¡Están machucando! No Me ha fijado Me ha fijado Vale Destruido No podemos aguantar mucho más Se acercan vehículos enemigos ¡Eliminadlos! Vale, sí, ese es el objetivo Oye, tío ¿Por qué no me deja de girar a la derecha, tío? ¿En serio? Flipo ¿No le he dado? No le he dado No, no Vale Vamos Vale, había uno ahí a la derecha Muerto Muerto Oye, más Por aquí hay más Todos aquí con los Panzer estos Eh, gira Gírame Vale, ahí está ¿Alguien ve algún blanco más? No veo nada Creo que tenemos vía libre Yo he metido otro más por si acaso ¿No le ha dado más? ¡Madre mía, qué locura, eh! Ahí está llamando Ahí está llamando A Sargento Darnel Bueno, me llevo a ser dañinos Vale Repito Plaza despejada Agradezco la ayuda, señor Corto Bien Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados ¡En marcha! Bien, manos a la obra El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques Pérez debe defender su posición Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado Vale, bien Pues vamos a lo que vamos Eh, no le voy a pedir a que irse a honrar a pollo Intentos a esos escaparantes Algo va mal, demasiada calma No bajéis la guardia Calma Seguid a cubierto El Kendal este tiene una pinta de morir Ah, que están esperando a que yo avance Ah, muy bien Ametralladora, saliste a la calle Avanzad y buscando una abertura Vale Vamos a pedirle Pearson, Pearson Vale, lo he visto Hay que ir avanzando con las coberturas Vale Ven para acá Ven para acá Ven para acá Nada, hombre, nada Por eso estamos Eh Vale, toca seguir avanzando Es que no Hostia Cago en todo Ahí hay algo en la mesa Ahí hay algo en la mesa Ahora lo cogeremos Otra espeja Venga, vamos a despejar No, no, si por munición no será Por munición no será Madre mía, que tiene aquí montada Tío Podríais entrar Echarme una mano Digo yo No que me los tengo que cargar yo aquí a todos Creo que había uno más, eh Efectivamente había uno más Vale Vía libre Vamos a reponer munición Voy a coger lo que había aquí Que seguramente sea Vale, no es nada Eh, para cambiar el lanzacoletes, vale Lo tengo ya aquí, el bazooka ¿Qué tengo que coger? ¿Este o qué? No, con este es suficiente, ¿no? Vale, sí con este es suficiente Soldados enemigos Sí, soldados enemigos Vale, yo aquí no veo más Parece que no hay más Vale He hecho mal en creer que no hay más Botiquín, botiquín ya, botiquín ya Vale Hombre Si me han echado una mano ¿Esto qué es? Esto es histórico, eh Madre mía, esto es histórico ¿Dónde está Zussman, tío? Zussman, dame un botiquín, anda Dame un botiquín, venga Que no viene muy bien el botiquín Y tú, Pearson, dame posición Vale Uno ahí Y el otro allí Y los tengo que matar ya todos, evidentemente Vale Vamos al tío Avanza Venga, vamos a echar un buen vistazo Parece muy bien Y eso no tiene por qué se puede Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados Los bombarderos habrán terminado ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel Sin tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro Reforzando sus defensas Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse para lo peor Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos de cartón Nos barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel Andando Daniels, Zussman, adelante Vale, pues vamos Adelante Vale, iba a haber enemigo seguro Podemos seguir Moveos, manteneos alerta Daniels, necesitamos el lanzacohetes Atención a la onda expansiva Vale 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 A Granada también entran bien, eh Tío, no le he dado ni una gada Pero el retroceso Increíble Vale 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 Otro aquí Arriba Vale Muere Allí arriba ha salido otro Vale, 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 vale Gracias por la información, crack Dame, anda Venga, vamos Hostia, me ha dado un ataque de mortero Vale No era lo que quería pedir Madre mía, como estamos hoy salvando aquí a todo Dios, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás, Rogers? Bueno, voy a meterme un shooter A ver, joder, por aquí Vale Eh, munición, munición Necesito munición No puedo pedir nada ahora Eh, no sé por qué no podía pedir nada ahora Vale, vale, vale Estoy sin balas, eh Estoy sin balas, eh ¿Puedo coger la munición? A ver, a la tarnaca, anda A ver ¿Cómo me han matado? Si me quedaba todavía un poco de vida ¿Y qué me están atravesando eso, tío? No entiendo nada Vale, eso se puede atravesar Muy fácilmente No lo sabía No lo sabía Hostia, saquenla allí, ¿no? A mí me pueden echar una mano, vaya Me ven ahí que estoy medio muerto Sin munición y sin nada Y aquí nadie me echa una mano ¿Para qué? ¿Dónde está de la munición? Es que tengo que avanzar Es que el problema es que tengo que avanzar Para que me den la munición Vale, y ahora que tengo Dame balas, tarnet Tarnet, dame balas que no tengo Es otra posibilidad No, no, es otra posibilidad Y no va a zocazo limpio Porque como no me dan munición Vaya, te he cachado Vale, ya tengo ¿Queda alguien aquí? Si queda este aquí Oculto Que casi me mata Y hay otro allí Y como tengo que ir avanzando yo siempre Pues vamos a tener un problema Y voy a morir otra vez Hay uno aquí arriba Ah, despeja Que vienen más Tío, 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 tío Como revientan, ¿no? ¿Qué les pasa hoy Que revientan tanto? ¿Qué les pasa hoy Que revientan tanto? Madre mía, chavala Que me están dando hoy Aquí no puedes levantarte No han tenido interés en hacerlo ¿Este qué hace aquí? Eh, no sé qué hacía ahí La verdad Vale, vamos por aquí No, vale, dame un botiquín Fusma Dame un botiquín Cuidado Vale, que hay munición Voy a pillar Venga, vamos a empujar Su puta madre Su puta madre Tiene gasolina La rodilla funciona Necesitamos un transporte Para ir Teniente Creo que podría puentear Muy bien Sigamos Jalaos, chicos Nadie, eres otra pared Atraviesala Par con todos, ¿no? Vale, vamos al lío Adentro Hay que despejar el vestíbulo Chusman derecha conmigo A hielo y izquierda Estáis No le he dado a nadie, tío ¿En serio? Están atrincherados en la escalera Al otro lado Vale, ahí se ha dado, eh Ahí se ha habido el impacto Vale Sí me está dando, tío Es que no tengo para disparar A larga distancia Lo tengo que disparar Desde aquí Con esta mierda, tío Que tiene menos alcance Tengo que gastar Un cargador Para darle Aquí tenemos algo Vamos a pillarlo Vale, un recuerdo encontrado Vale No es mi objetivo buscarlos Pero bueno Si no los encuentro Tampoco los voy a rechazar, ¿no? Vale, vamos a cargar una granada Vamos a tirarla Porque Lo que digo A larga distancia No tengo nada, tío Vale Han caído Han caído algunos, espero Vale, hay más allí Hay más allí, tío Pero el problema es ese Que no tengo Esto es una mierda, tío Que la dispara A larga distancia, tío Vale Ese muere Ese muere Tío, muere Por favor Casi un cargador Para matar a uno, tío Ok Ok, vale Pasillo detrás de las escaleras Vamos para allá ¡Hombre! Esto es lo que yo quería Vale Esto es lo que quería Dándome, ¿sabes? Cuidado La que me han dado Por el otro lado Cuidado ¿Este quién es? Este no es Turner No, Turner ¿Dónde estás? A ver Está muy bien que me digas Que avance hasta el pasillo Hasta el pasillo Pero no puedo avanzar Hasta el pasillo Si no mata a los enemigos Que hay por medio No sé si eso lo pilla Aquí este hombre Que ya sé que hay que llegar Hasta el pasillo de atrás De verdad Que me está dando este hombre Pero métete tú Si tienes huevos A los enemigos que hay aquí, tío Vale Hostias ¿Qué pasa ahí, tío? Ahí ha pasado algo Y no sé qué es lo que hay Vale Vale, regrúpate Aquí estamos Tú, dame munición, Turner Turner Suelta muni Turner, tío Suelta muni Me cago en todo No, no me quiere dar munición Que nadie se separe Necesito munición, teniente Aquí tienes, soldado Gracias Te ha costado, ¿eh, Turner? Te ha costado Te he encontrado Un escondite para ti Ve a la puerta Luces Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coge ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño No te haremos daño Comida Mi hermanita Ayuda Por favor No, no Los refuerzos alemanes Están al caer No tenemos tiempo Para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, a ver esto Perfecto ¡Mierda! Pasamos junto a un camión Hace un rato Podemos traerlo Y sacarlos a todos Con el debido respeto Nuestra misión era Asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien Vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión Y reuníos con nosotros En la parte oeste del hotel En marcha Me pregunto ¿Qué más nos ocultas, Gersusman? De mi cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniels Eh, sí Eso parece Solo quedamos ahí hielo y yo Vamos por el camión ¿Qué vamos a hacer? ¿Conducir el camión o qué? ¿Te cubriremos o...? Ah, vale, vale Bueno, hay más de estos Pero... Pero vaya, estos no los conocen Ni en su casa ¿Por dónde van a aparecer? Porque es obvio Que van a aparecer enemigos Lo que han tardado Vale Tío, date prisa Ah, hielo Eh, ¿por qué me tengo que venir aquí? Ah, joder Para cogerlo ¿Y qué hago con esto? Joder, puedo pegar un petardazo ahí Bueno Vale Pues no me parece ni tan mal Oye, no me parece ni tan mal Eh... Vale, aquí hay más Ah, es que vienen blindados Ah, vale Perfecto Perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto Oye Sí He disparado ahí No veo nada Pero voy a disparar Vale, bueno Tampoco han sido muchos Vale, venga Vamos al lío No hay camión Vamos Lo has arrancado Gracias por cubrirme Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte Hay que avisar al pelotón Hay que sacar rápido a esta gente O eso, o resistir Demasiado arriesgado No queremos meternos en fuego cruzado Un poco tarde para eso ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniel No podemos preocuparnos de estas cosas Son civiles Necesitan nuestra ayuda Sigue adelante y apárgalo en la calle Sí, sargento Muy bien Sacada a los civiles de aquí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y ahora hay que moverse Los refuerzos ya vienen ¡Ana! Eh, espera ¿Dónde vas? ¡Manuspe, está impuesto más! ¿Qué dice? Creo que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente Vamos Teniente Déjeme ir Nadie se mueve Tienes dos minutos Te acompaño No, solo Daniel Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Madre mía Madre mía, Daniel Los problemas en los que te mentes Crack Vamos a por la niña ¡Hostias! ¿Pero qué haces esto aquí? ¿Pero qué haces esto aquí? Madre mía, Daniel Daniel Los problemas en los que te mentes De verdad Crack ¡Hostias! Madre mía, madre mía Daniel Madre mía, Daniel La que está liando Crack La que has liado Por salvar a los dos civiles De mierda Vamos a por la niña Vamos a por la niña La niña también es imbécil De verdad Ana, ¿dónde estás? Debo encontrar a Ana Debes encontrar a Ana Ah, que hay puertas y todo Hostia, espérate Espérate Esto es grandísimo, tío Por aquí tiene que haber algún recuerdo O algún algo Madre mía Como no hay puertas aquí Eh, tío Esto es una locura Aquí no hay nada, ¿no? Sí, tiene que estar en alguna parte Hay cuatro puertas Me van a encontrar dentro de la vacuna Hermana, de verdad Eres imbécil, ¿eh? Te llevaremos con tu hermana Eres imbécil, Ana, de verdad No pasa nada Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No pasa nada. Vaya tela, vaya tela. Ahora los problemas con la niña esta. Madre mía, los problemas con la niña esta. Eres imbécil de verdad. Ana, eres imbécil. Eres muy imbécil. Vamos a salir de aquí. Vamos a colarnos detrás de este, ¿no? No sé muy bien por dónde ir, la verdad. Están estos dos aquí. Como este, mire aquí a la izquierda. Vale. No me he visto, el otro se va para allá. Vale. Vale. No pasa nada. Vale. Vale. Madre mía, la niña esta que no calla. Joder, que ahora lo coges. Venga, sí. Lo estás haciendo muy bien. Ya casi estamos. Solo tienes que ser valiente un poquito más. Cállate, anda, cállate. Madre mía que el día. No pasa nada. ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. No hay que seguir adelante. Lo estás haciendo genial. Solo un poco más. Daniel, ¿por qué ahora hablas más alto? Vas a dejar sordo. Hostias. A ver si nos van a reventar ahora nuestros compañeros. Todo saldrá bien. Ya es lo que faltaba. Ay, por aquí, por aquí lo tenemos. Por aquí lo tenemos. Venga, Ana, tranquilo. Lo tenemos ya, hombre. Joder. Te tengo, Ana. Vámonos, vámonos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. ¿Qué camión? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde está el camión? Ahí está el camión. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. Vamos, los escoltaremos. No se hable más. Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldad, Susman! Despejemos esta calle. Y después los sacaremos, ¿entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel. Cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. Esto no es Kasserin. Tenemos la ventaja. Metedlos en el camión. Lo que digáis. Posiciones defensivas. Pues venga, posiciones defensivas. Vamos al leo. Madre mía, la alemanes, tío. ¿De dónde han salido todos estos? Eh, ¿los perros son? Sí, 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 sí. Los perros son. Pearson, Pearson, quítate. Qué trabajo. Yo son ahí en medio sin nada. Y seguro que no me hacen nada, tío. Y a mí desde allí seguro que me matarían, tío. Pero es que de insta. Matarían insta, vaya. Ostias, ostias. El del lanzallamas. Ostias. Tío, del lanzallamas. Pero, ¿quiere morir ya? Vale, ya era hora, tío. Ah, que hay otro, que hay otro. Cuidado. Cuidado, que hay otro. He muerto ya. Tarner, no sé cómo ha muerto, la verdad. No sé cómo no ha muerto Tarner. Todo bien. No falta nadie. No falta nadie. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. ¡Vamos! ¡Cuidado! Vale, listo. ¡Han disparado al camión! ¡Hostia! Venga ya, tío. Hemos ido a salvar a la mamá para que ahora muera, tío. ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño haces? Cumplir órdenes. ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos! 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 ¡Eh! No podemos hacer nada. Anda, mira. Si no hubiese dicho nada de la hermana pequeña, ahora habría salvado la vida. Aquí es gran, es seguro. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el ring. Pero el distanciamiento entre Tarner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. Pues bueno, hemos terminado la misión. Ya por fin, daño colateral. Sí, daño colateral que acababa con la muerte de esa chica, ¿no? Que quería salvar a su hermana pequeña. Y al final ha salvado a su hermana pequeña, pero ha muerto ella. No se puede tener todo en la vida. Voy a dejar ya el castondero, que si no, alguno se va a creer que voy en serio. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.